Una ciudad serrana. Sean ustedes bienvenidos a... Altagracia. Bueno, comenzamos este video en un lugar muy conocido de la ciudad de Altagracia. Es el Santuario de la Virgen de Lourdes. Acá en el mes de febrero se hace una pelegrinación multitudinaria. Alguien en miles de personas. Yo en este momento estoy haciendo un sendero que me trajo acá. En busca de una toma épica para mostrar la geografía, las serranías en los alrededores de Altagracia. Espero lo logremos. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la Plaza Solares, el centro mismo de la ciudad. Domingo por la tarde, mucha mucha gente en la plaza. Y acá vamos a conocer el casco de la estancia, el museo y la iglesia. Adentrarse en la estancia jesuítica es ingresar a una de las construcciones más antiguas del país. Construido a mediados del siglo XVII por la orden jesuítica. Todo el complejo que incluye el Tajamar y el Obraje, por su gran valor histórico, fue declarado en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, junto con las demás iglesias jesuíticas de Córdoba. Por sus paredes cargadas de historias. Caminar sus pasillos es un viaje en el tiempo. Subiendo estas escaleras por estos pasillos me siento en el siglo XVII. La agenda cultural de la ciudad no se agota solamente en la estancia jesuítica. Te recomiendo también que conozcas estos museos. En el Museo Arqueológico Municipal descubrimos una colección de objetos que nos hablan del pasado de los pueblos originarios que habitaron estas tierras. Los Comechingones. La colección fue donada por un poblador local que desde finales de los años 60 se dedicó a explorar las sierras centrales en busca de estas reliquias. Y finalmente la Casa Museo del Che nos enseña cronológicamente momentos de la vida del pequeño Ernesto Che Guevara cuando se mudó a la ciudad con su familia siendo niño y habitaron varias casas de este mismo barrio. Pasando por su mítico viaje por Latinoamérica a bordo de La Poderosa y momentos de la Revolución Cubana. Sobre todo hay muchos objetos que nos retratan cómo era la vida de la familia en aquellos tiempos cuando Altagracia era una pequeña aldea turística. Quiero destacar la muy buena atención del personal de todos los museos de Altagracia. ¡Felicitaciones! Para los amantes de los paseos al aire libre en Altagracia también estarán muy a gusto. El Arroyo Chicantontina atraviesa gran parte de la ciudad que se puede recorrer fácilmente por esta ciclovía. Sus puentes y puentes peatonales lo convierten en un paseo ideal para conocer el ritmo y estilo de vida de los altagracenses. Otro lugar que te recomiendo visitar es este. Este es uno de los parques más lindos de la ciudad el García Lorca ideal para hacer caminatas, paseos en bici va bordeando el arroyo Chicantoltina con mucha vegetación y mucha flora autóctona del monte serrano es un pedacito de monte en la ciudad este parque. Me encanta, me encanta. Está ideal para disfrutarlo. ¡Gracias! 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 El deporte, claro que sí, también tiene su lugar. Cuando el predio del polideportivo no alberga alguno de los grandes festivales que ofrece la ciudad como colectividades o peperina es usado de manera recreativa y deportiva por residentes de todas las edades. A veces con tranquilidad de pueblo pero el pueblo crece. Altagracia es una ciudad pequeña pero que actualmente se encuentra en pleno crecimiento hoy día tiene unos 55.000 o 56.000 habitantes estadísticas de la provincia hablan de que la ciudad tendrá al menos 70.000 habitantes para el año 2030 esas casi 15.000 personas que se irán incorporando a la localidad en los próximos años seguramente habitarán lugares como estos tanto al sur como al norte de la ciudad la tierra disponible para ese crecimiento está a la venta hoy Si pensás un cambio de vida para los próximos años Altagracia puede ser una gran opción también les quiero mostrar un aspecto que a mí me fascina de Altagracia y que creo que todos los que tienen gusto por la arquitectura como yo lo van a apreciar en la ciudad se puede hacer un recorrido por casonas antiguas, casonas históricas se podría hacer un video completo mostrándolas ahora solo les voy a mostrar algunas vamos a cruzar la calle para ver a Josefina allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien como yo que viene del conurbano bonaerense, sinceramente acá me siento muy seguro. Bueno, vamos terminando este video acá, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Y recuerden también que no hay distancia si estamos en contacto. Saludos, nos vemos pronto. Chau. Chau.